Ayer en Puerto Madero se dio una reunión muy particular, muy peculiar, de la cual dimos cuenta durante todo el programa porque, bueno, ya la convocatoria era llamativa, si bien se hace anualmente, pero en un año electoral, con los invitados que tenía, era muy llamativo lo de la cumbre de la AMCHAM, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Yo les hice notar en este espacio lo que me pareció que se podía destacar del discurso de Horacio Rossati. Horacio Rossati fue uno de los que habló por la mañana, ahí en el Alvear Icon, en Puerto Madero, y ahí es donde se explayó sobre lo que él cree que tienen que hacer el Congreso y el Ejecutivo, y sobre lo que además él cree que tiene que hacerse en materia de política económica. Un Horacio Rossati que como presidente de la Corte Suprema encabeza uno de los tres poderes de la República, pero que a veces pareciera querer copar el de los demás, el de los otros dos. Siendo además el poder menos democrático de los tres, el que menos rinde cuentas al pueblo de su accionar y el que además más privilegios sostiene. Porque los jueces, por ejemplo, no pagan impuesto a las ganancias y lo que nos cuesta a todos, lo que la sociedad deja de percibir, de recaudar a través del Estado por ese privilegio, es más o menos equivalente a un impuesto a las grandes fortunas por año. A los que pusieron en la pandemia los dueños de las grandes fortunas para hacer frente a los gastos que generó. Ahora, por la tarde, Horacio Rossati y el resto de la Corte Suprema sacaron un fallo que tiene ahora conmovido al mundo político, del cual también dimos cuenta sobre el final del programa, porque se produjo ahí sobre el final del programa, que es el fallo que suspendió las elecciones en dos provincias. Sobre eso vamos a hablar en detalle, en un rato va a hablar Gaby Vulcano, sobre eso habló Alberto Fernández en Cadena Nacional hace un rato, y sobre eso vamos a hablar con uno de los promotores del fallo que finalmente sacó la Corte Suprema cinco días antes de las elecciones, suspendiendo las elecciones en dos provincias y arriesgándose a que se genere disturbios en esas provincias, donde, bueno, estaba todo listo, ya hecha la convocatoria, para que el domingo fueran a las urnas miles de personas. Ahora, en ese lugar, en el lugar donde se reunían los ejecutivos estadounidenses, donde hubo más de mil ejecutivos, pero también diplomáticos, representantes del gobierno yanqui y del gobierno argentino, se dio también una discusión en público muy interesante, a viva voz, que hoy rescató Jairo Strachia en el programa de Ernesto por la mañana, y que me parece vale la pena escuchar y revisar juntos para ver qué podemos sacar en limpio de la relación entre Argentina, Estados Unidos y entre las empresas de los dos países. Fue una discusión muy infrecuente, algo que no se da habitualmente, una discusión a viva voz en público entre el embajador argentino en Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos acá en Argentina. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, habló primero y habló curiosamente irritado por los reclamos que le hace todo el tiempo Estados Unidos y que después no se corresponde con las obras o las inversiones que ese país hace acá en la Argentina. Escuché lo que dijo Arguello. El principal vínculo bilateral del planeta es el que definen Washington y Beijing. Y hay una cantidad de otros tableros que en simultáneo operan, pero siempre en función del tablero principal que es el que definen los Estados Unidos y la República Popular China. Y a mis interlocutores, cuando me manifiestan su preocupación, cuando me hacen sus reclamos, lo que yo trato de explicarles es que nosotros lo que necesitamos son iniciativas concretas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando digo iniciativas concretas, estoy diciendo iniciativas concretas que dejen de restringir el comercio entre nuestros países. Iniciativas concretas que promuevan inversiones en nuestro país. Porque en definitiva, obras son amores y no solo buenas razones. Con esta cita del Nuevo Testamento, Arguello lo que les decía a los yanquis es che, ustedes nos piden todo el tiempo que no nos acerquemos a China, pero a la hora de los bifes, a la hora de los negocios, los que de verdad invierten en Argentina son los chinos, que por algo se convirtieron ya en un socio comercial más importante que Estados Unidos, en nuestro país y en la región. Porque Estados Unidos sigue siendo el principal inversor en Argentina, pero China es el principal importador de bienes argentinos después de Brasil, pero antes que Estados Unidos. En otros países directamente China es el principal comprador, es el número uno en nuestro caso, porque el Mercosur hace que tengamos una relación con Brasil que es todavía más cuantiosa. Pero Arguello, después de esto que dijo, le reprochó algo a los norteamericanos que ustedes ya saben, que es que Estados Unidos reclama que el litio no se lo lleven los chinos, pero acaba de aprobar una ley, sobre finales del año pasado, una ley de lucha contra la inflación que deja fuera el litio argentino del incentivo estadounidense a la compra de autos eléctricos. La ley es así, le dan 7.500 dólares a cualquier yankee que se quiera comprar un auto eléctrico siempre y cuando el litio que tenga ese auto eléctrico sea procesado en Estados Unidos o en algún país que tenga un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Resulta que Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y nosotros no. Y nosotros somos el que más litio le vende a Estados Unidos. Pero a partir de esta ley, lo más probable es que Chile nos desbanque de ahí. O que lo haga Australia, que también tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y que hasta ahora le viene vendiendo más a China, pero le podría vender más a los yankees. Bueno, este bloqueo, esta forma de dejarnos afuera, porque claro, un yankee va a preferir comprarse un auto eléctrico que le cueste 7.500 dólares menos que otro que le cueste 7.500 dólares más, es algo que de una u otra manera los yankees hacen con un 25% de la oferta de bienes exportables argentina a Estados Unidos. Y claro, el jugo de limón no entra porque hay alguien en Iowa que hace jugo de limón o entra menos, entra en cuotas, porque si no se compraría demasiado la Coca-Cola Yankee en Argentina. O por ahí el mosto de los bodegueros argentinos no entra a Estados Unidos porque hay bodegueros en San Francisco que dicen, che, no, no dejes entrar a eso, que yo tengo mis propias uvas. Bueno, la cuestión es que por H o por B, como dice Arguello, a la hora de los bifes, los yankees, bueno, piden mucho y ofrecen poco. El embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, que había dado su discurso en español, agarró el micrófono para responderle a Arguello. Y esto fue lo atípico y lo que destacó muy bien Jairo hoy a la mañana porque estuvo ahí, la verdad, tiene la ventaja del cronista presencial. ¿Qué dijo Stanley cuando agarró el micrófono? Esto, escuchá. Agree with Jorge, but disagree with what he said. Argentina will continue and will remain as the top exporter of lithium to the United States. It is true that we need to... ...lo que dice Jorge, pero estoy en desacuerdo con lo que dijo en particular sobre el litio. Argentina va a seguir siendo uno de los principales proveedores de litio porque justamente nuestras empresas van a invertir acá, le respondió. Bueno, ahí quedó el entredicho. Después Arguello habló esta mañana también acá en el programa de Ernesto. Me pareció súper interesante, como siempre, el panorama que ofrece. Pero las crónicas de la tarde, cuando fue a cerrar el evento Sergio Massa, cuentan el alivio que sintió ese auditorio, incluido el embajador Mark Stanley, cuando el ministro de Economía deslizó que puede ser candidato a presidente por el Frente de Todos. En realidad Massa no es que haya dicho voy a ser candidato a presidente, pero eligió ese lugar justamente con la relación que tiene él con los Estados Unidos y de la que siempre hace gala el propio Massa y su equipo, eligió ese lugar para no negar que puede ser el candidato en caso de que haya un candidato de consenso en el Frente de Todos. Claro, la euforia tanto de los ejecutivos como de Mark Stanley, el embajador, tiene que ver con que si finalmente los dos candidatos son Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, bueno, los dos estuvieron ayer a pedir de boca de ese auditorio, rindiendo examen por anticipado y dando cuenta de lo que van a hacer en caso de gobernar. Y ellos ya saben en realidad hasta qué punto les responden, porque han tenido en estos nueve, diez meses que Massa lleva como ministro, un diálogo con él en el cual hasta ahora les viene concediendo todo lo que reclaman. Y uno piensa, bueno, Massa lo hace porque está con la soga al cuello del acuerdo con el Fondo Monetario, necesita la guita y entonces, como Estados Unidos es el que decide qué hace el Fondo Monetario, le tiene que entregar todo porque así de apretados nos dejó Macri y así de apretados nos dejó el acuerdo con el Fondo. Ahora, si lo escuchás a Stanley en su discurso, la parte del discurso que dio en español, no esta parte que intempestivamente agarró un micrófono para responderle en inglés porque se dio cuenta que se le estaba yendo de las manos lo de Arguello, te das cuenta que a Estados Unidos no solo le interesa la deuda o las finanzas o el Fondo Monetario, a Estados Unidos le interesa otra cosa, lo viene diciendo muy abiertamente, pero ayer lo repitió Stanley. Escuchá este otro audio y ahí te vas a dar cuenta. Yo soy optimista porque en Argentina hay excelentes recursos, el campo, el petróleo y el gas, los minerales y el activo más importante, el capital humano. Claro, lo escuchás y te agarrás los bolsillos, ¿no? Porque lo dice en ese español con acento tejano y vos decís, bueno, viene por el litio, viene por el gas, como decía el lindita Carrió en su momento, y después viene también por el capital humano. Ahora, de algún modo ya tienen todo eso en un evento como ayer. Para mí un evento como ayer lo demuestra. ¿Por qué? Porque va a la Corte Suprema de Justicia en cabeza de su titular y le rinde pleitesía a un foro empresarial que, bueno, tiene el privilegio de tenerlo, a diferencia de otros foros en los cuales no va Horacio Rossati. Perdón, Horacio Rossati tampoco va a cerrar el Congreso de la CGT, tampoco te va a la Fundación Sí ni a la, no sé, Acción Solidaria de Juan Carr. Te va a la AMCAM y a la cumbre concreta de la AMCAM donde en campaña todos los candidatos también van a dar examen. Y va Larreta y va Massa después de que el propio Mark Stanley en el Council de las Américas el año pasado les dijo, ¿saben qué? Hagan entre ustedes un acuerdo. Bueno, ese acuerdo es el que Estados Unidos quiere ver plasmado en las boletas electorales. Yo no digo que haya otros candidatos, otras candidatas que necesariamente vayan a defender mejor los recursos que estos posibles candidatos que son los que les gustaría al gobierno de Estados Unidos, son los que les gustaría al Pentágono, son los que les gustaría al Tesoro y son los que les gustaría al embajador Mark Stanley. Ahora, en estos días que se viene la semana de mayo, que vuelven las historias de reyes y de virreyes, vale la pena recordar aquella época colonial para no caer en un neocolonialismo involuntariamente o porque nos engañan. Si vamos a volver a la época en la que había virreyes, que nos lo digan abiertamente. Pero lo que no nos puede pasar, me parece a mí, es que nuestros gobernantes se conviertan en virreyes y que no nos demos cuenta. Porque con la Corte Suprema, evidentemente, ya pasó. La Corte Suprema ayer tomó una decisión trascendental para nuestra democracia. Suspendió las elecciones a gobernador en dos provincias. Y el mismo día, el jefe de la Corte Suprema había ido a dar examen ante la Cámara de Comercio Yankee. Ahora, también hubo alegría por la tarde cuando pareció empezarse a delinear ese consenso interpartidario que Mark Stanley había recomendado, así a su manera tan particular, tan texana, en aquel Council de las Américas hace un par de meses. ¿Saben qué? No votemos virreyes. Porque los virreyes hace como 200 años se fueron cuando hicimos la Revolución. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.